Hola, buenas tardes, estoy ya con la ciudad de Cochipina y hoy ya en una capacitación ya subimos la Merced. Así es, hoy día estamos dando lo que es bioseguridad, ya que el tercer curso que estamos dando, ya que terminamos ya anteriormente el Socorrimo 1, después fue el Socorrimo 2 que ha sido bastante prolongado y hoy día se está dando bioseguridad. Ese, terminamos ya el tercer curso que está programado a nivel provincial y aceptado y aprobado a nivel nacional. Vemos que hay muy buena convocatoria, ¿cuántos siguen están haciendo? La verdad que hay más de 20, son cursantes que vienen, o sea, bomberos voluntarios que vienen de Palpalá, de Tilcara, de Monterrico, de Perico, del Carmen, están participando de acá de la capacitación que es a nivel provincial para los bomberos voluntarios. ¿Esto ya sería ya una capacitación más de las tantas que están recibiendo durante todo el año? Así es, nosotros durante el año tenemos un currículum que presentamos de capacitación a nivel nacional que es aprobado en la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios y esos cursos son bajados a nivel provincial. Una vez aprobados, comienza la capacitación en los distintos departamentos, ya sea el departamento de Socorrimo en este caso, el departamento que mañana arranca un curso de rescate vehicular que va a ser en Monterrico, el departamento que compone todo incendio y el departamento de riesgo químico. Todos esos cursos, hay un curso que ya se dictó anteriormente en lo que es la zona de Perico, ese dictó de materiales peligrosos, ese es producto químico. Entonces, nosotros estamos viendo de capacitarlo de la mejor forma que sea posible a todos los bomberos voluntarios de acá de Jujuy, que están siendo capacitados con instructores a nivel nacional. Estar ya a la altura de la circunstancia y ya ver, más que nada, la preocupación ya por ustedes mismos, ¿ya se puede capacitar a las personas en el canal? Así es, toda la capacitación que reciben el día a la fecha los chicos, los jóvenes de bomberos voluntarios de acá de Jujuy, van a llevar a capacitación a los respectivos cuarteles. Tal el caso de San Pedro, la gente que se está capacitando acá, va a llegar a la capacitación que compone hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro. Estamos preparados para eso y nos estamos capacitando para esto. Lo único que nos haría falta es la parte de logística, que son los elementos para poder trabajar. Por ejemplo, hoy hablamos de bioseguridad, lo que nosotros vemos es la parte de bioseguridad que compone la bio que es vida y lo que es seguridad, la seguridad del personal de cada bombero que va a participar en distintos eventos que le toque intervenir, ya sea un incendio, rescate vehicular o rescate de alguna víctima que tenga algún accidente por hecho de vehículos. ¿Dónde está funcionando actualmente y ya para la gente que se quiera sumar también a esta gran familia también? Claro, está abierto para todos, sin límite de edad, porque nosotros arrancamos a partir de los 12 años para arriba y lo estamos recibiendo en la capilla de Nuestra Señora de la Merced actualmente. Estamos funcionando todos los días de 15, 30 hasta 19, a 18, 30, más o menos ese horario, siempre se retiran los chicos. No se quedan participando de guardia porque no tienen seguro, no tienen una cobertura de seguro para poder tener la posibilidad de trabajar las 24 horas del día. Una vez que nosotros logremos lo que es pagar el seguro cada uno de ellos, que tiene que salir por ordenanza municipal más que nada, desde ahí tiene que salir la ayuda porque no hay otra forma que nos ayude. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros tenemos la posibilidad de que los chicos cumplan las 24 horas del día en la guardia. Ahora esperamos que nos lleguen el subsidio a nivel nacional para poder comprar el camión y el equipamiento adecuado para poder trabajar en cualquier siniestro. Hace poquito nos solicitaron los incendios de forestales, pastizales que hubo en el sector de la urbana, donde yo me lamentaba mucho por no poder mandar los bomberos porque no tengo pagado el seguro de ninguno y a uno de ellos que les pase algo, pierdo yo. Todo entonces no me conviene esta situación. Yo estoy arriesgando mucho en esto, estoy capacitando a la gente de acá de San Pedro y ahora en el día de la fecha que viene gente de otros lugares, de otros departamentos de la provincia de Jucuy a capacitarse acá a San Pedro. Bienvenido a ellos y muchas gracias a todos los que participan y los que se quieran sumar al cuerpo de bomberos voluntarios, están abiertas las puertas para que cuando ellos tengan predispuesto a venir y sumarse, los esperamos en la Capilla de la Merced a partir de las 15 y 30 en adelante, todos los días, excepto el domingo, que el domingo no se abren las puertas de la Capilla. Y esto ya de adquirir un camión sería algo como un sueño más que nada para los sanpedreños y para todos. Exactamente, es que nosotros buscamos tener siempre una esperanza y es la de tener un camión acá en San Pedro de Jucuy a disposición de la comunidad de San Pedro. Eso sería el puntapié inicial para nosotros y aparte de eso es un progreso para San Pedro. Claro, usted se ve ya, la gente está, ya la parte humana está, los chicos ponen de todo para capacitarse a pasar, también está un poco de progreso, pero donde sí faltaría ese gran empujón que sería lo material que ya es tan importante también. Claro, nosotros estamos presentando los proyectos a nivel nacional en los cuales nos solicitaron también lo que son los presupuestos. Hay algunos presupuestos que rondan los 82.000 pesos para equipar a un bombero, entonces eso ha sido enviado a Buenos Aires. Actualmente está rechazado porque requieren tres proyectos y con CUIL, así que nosotros estamos buscando los otros CUIL para poder enviar y que tengamos los subsidios, o sea los presupuestos presentados para que de ahí nos lleguen los subsidios. El otro subsidio que nosotros esperamos, estamos esperando que llegue el subsidio a nivel nacional que salió a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es más de medio millón de pesos, es mucha plata y nos va a venir muy bien para la compra del camión para San Pedro. Bueno, Héctor, muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a su disposición para cuando guste.